Hola y bienvenidos a Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Por casi cuatro décadas, mi invitada ha trabajado en el mundo de las noticias televisivas en el sur de la Florida. Ha entrevistado a presidentes, mandatarios, ha reportado todo tipo de noticias informando a todos sus televidentes y ha sido galardonada con varios premios como los Emmy, Acrin y Aka. Por su profesionalismo y ardua labor, se ha ganado el respeto de sus colegas y de su fiel público. Me refiero a la dama de la televisión del sur de la Florida, Alina Mayo Ace, presentadora de noticias del Canal 23 de Univisión. Bienvenida, mi amor. Gracias, Vivian. Qué rico que estés aquí. Gracias por invitarme. No, para mí es un honor que estés aquí conmigo y seas parte de este programa hoy. Y bueno, quería hacerte algunas preguntitas porque queremos que el público te conozca mucho más a fondo. A pesar de que te conoce mucho por tu larga carrera, ¿no? Pero quería preguntarte o quería decirte, ¿no? Que tú naciste en Cuba y te fuiste para Puerto Rico y después llegaste a Miami. ¿Cómo fue el salir de tu tierra natal, llegar a Puerto Rico? ¿Qué tiempo estuviste en Puerto Rico? Estuve 11 años en Puerto Rico. Yo salí de Cuba de 3 años y estuve 11 años en Puerto Rico y fue un tiempo maravilloso. Es mi segunda patria a Puerto Rico, la verdad. La pasé muy bien allá. Me crié hasta décimo grado de high school. Terminé allá. Entonces terminé aquí en la high school. Me gradué aquí en Miami. Pero Puerto Rico tiene un lugar muy especial en mi corazón, la verdad. Es lógico. Los años formativos más importantes los pasaste allá. Ali, cuando tú llegaste aquí a Miami, ¿hablabas inglés? Hablaba inglés, pero no me sentía cómoda hablando inglés. Me sentía, o sea, la educación en Puerto Rico, los libros en mi escuela eran en inglés. Pero todos los alumnos hablamos español. O sea, varios maestros eran americanos, ¿no? Pero era el idioma principal el español. Entonces, cuando yo aquí en Miami, me costó un poquito de trabajo, especialmente entrar a un high school aquí, donde se hablaba inglés constantemente. Había que hacer proyectos en inglés. Pero nada, me fui acostumbrando y fui practicando y fui desarrollando el idioma, ¿no? Mira, no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque acaba de suceder una cosa horrible en Puerto Rico con el huracán. Sí, en Puerto Rico. Terrible. Tú que eres periodista y sabes tanto de las noticias y estás tan al tanto, ¿cómo tú ves aquello? ¿Cómo ves la reconstrucción? Bueno, es terrible lo que ha sucedido en Puerto Rico. En realidad ha sido un cataclismo lo que ha pasado por la isla. La reconstrucción, según las personas que todavía están, especialmente los sectores montañosos de esos pueblos, toda la isla, va muy lenta. Va muy lenta porque la infraestructura se dañó muchísimo. Muchísimo. Puentes caídos, carreteras que están intransitables. La ayuda federal, tenemos reporteros que han estado allá de noticieros que están allá constantemente, la cadena también, y nos dicen que la ayuda sí está llegando a Puerto Rico. Está llegando la ayuda, pero quizás no a la velocidad que debe llegar. Claro. Y ahora el gobernador acaba de prometer que para diciembre un 90% de la isla va a tener energía eléctrica. Ay, Dios lo quiera. Eso, Dios lo quiera. Dios lo quiera, pero está por ver. Pero está por verse. Sí. Está por verse. Bueno, pasando a otro tema. ¿Cómo te gustaba la farmacia y pasaste al periodismo? Eso es algo inconcebible. No me gustaba la farmacia. A mi papá le gustaba la farmacia para mí. Está bien. Mi papá, que era el giro de él, me decía, eso es una carrera muy bonita para una mujer, y lo es. La farmacia, la carrera de farmacia es una carrera muy bonita, muy estable, pero para mí me resultaba algo aburrida. No sé. Sí. Entonces, yo me dio mi primer interés en el periodismo y en la televisión en lo que le llamo un career day en la escuela secundaria. Aquí en Miami fueron a hablar sobre las carreras, las diferentes carreras, para que usted vea la importancia de lo que es un career day para un alumno. Claro. Y ese día alguien fue a hablar de televisión, de noticias por televisión, y yo me vería a una compañera y le dije, wow, qué interesante está eso. Y desde ese día me picó el interés. Qué bueno. Se lo dije a mi padre y a mi madre, que quería estudiar eso en la universidad, y me dijeron, tú vas a estudiar periodismo, comunicaciones, y tú, una niña tan tímida, tú no hablas con nadie y quieres hablar por televisión. Y yo, yo sé, pero es que es lo que quiero hacer, y nada. Qué bueno. Me gradué, persistí, y después yo... Llegaste. Sí. Llegaste. Llegaste a Univisión en el año 81. En el 81 tuve la suerte, la dicha, de que yo me gradué de la Universidad de Miami en junio del 81. Y en julio comencé ya como reportera, que eso es... Casi imposible. Casi imposible. Sí. No sucede, porque le piden a una persona, a un reportero, acabo de graduar de periodismo, a un alumno, experiencia. Como un internship. Experiencia. Primero un internship, yo había hecho un internship ya, un internado en el Canal 6, lo que es ahora, Womerco, el Canal 4, en el Downtown, ese fue mi internado, y gracias a una persona que conocí ahí, en ese internado, que fue Gustavo Godoy. Claro. Él después lo nombran director de noticias del Canal 23, en ese verano, y se acordó de mí, y me dio esa oportunidad. Me dijo, Alina, quiero hacerte una prueba, porque estoy formando un nuevo equipo de noticias aquí en el noticiero, y me hacen falta reporteros, y yo vi cómo tú trabajabas de interna. Claro. Y quiero dar toda la prueba, y gracias a Gustavo Godoy, conseguí la primera oportunidad. Fíjate, eso es una cosa muy importante, lo que acabas de decir. Él vio cómo trabajabas de reportera. Sí, y de ahí... Y el internado. El internado es importantísimo para aquellas personas que nos estén viendo, los alumnos que estén estudiando. El internado es muy importante, porque yo lo veo en nuestro canal. Jóvenes que llegan de internos o internas, muchos de ellos los contratan en el Canal 23. Y en la cadena Univision, porque ven la ética que tienen del trabajo, o sea, cómo se desenvuelven, y en vez de, no sé, encontrar una persona que no conocen, esa persona ya la conocen por los meses internados, y consigue su trabajo. Ali, ¿en el 81 te fuiste para Telemundo? En el 88. En el 81 comencé el 23. Perdón, en el 81 comenzaste, en el 88 te fuiste, perdón, te fuiste a Telemundo. Y que tú sabes que es una época muy convulsionada en nuestra comunidad. Muy, muy difícil, claro. Difícil, estaban las guerras de la cocaína. Sí. Los disturbios. Claro. En Liberty City, en Overtown, el Mariel. Sí, todo sucedió. Sucedieron cosas muy fuertes. Todo sucedió en la década del 80 en Miami. Pero bueno, en el 88 se me presentó una oportunidad, yo era reportera, de ir como presentadora, que era quizás una movida para continuar progresando en mi carrera, en el Canal 51, y decido aceptarla. Y ahí pasó algo maravilloso. Sí. Que establecieron un precedente. ¿Cuál fue? Bueno, cuando a mí me contratan para el Canal 51 de presentadora, estaban buscando a un nuevo presentador también. Pero no surgió nadie y surge la idea de tener a dos mujeres presentadoras. Y tuve el honor y la dicha de compartir el noticiero con Leticia Callaba, que esta era la presentadora estrella del Canal 23. Claro. Cuando ella pasa el 51, el jefe nuestro y la directora de noticias, se les ocurre la brillante idea de tener un noticiero conducido por dos mujeres. Así es. Y así estuvimos. Establecieron un precedente de la primera pareja de dos mujeres en idioma español, presentadoras de noticias. Así es. Me parece maravilloso. Así es. Bueno, pues vamos a tomar nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, Alina nos contará de su regreso al Canal 23 de Univisión. Ya volvemos. ¿Piensas comenzar en Miami-Dade College? ¿Cómo te ves? ¿Analizando datos? ¿Dirigiendo juegos de video? ¿Dueño de tu propio negocio? ¿Como un diseñador de modas? ¿Experto en informática? ¿O de informática en salud? ¿O en logística de transporte? ¿Cómo te ves mañana? ¿Cómo te ves mañana? Tu sueño hecho realidad en Miami-Dade College. Regresamos a Página Abierta con Alina Mayo Ace, presentadora de noticias del Canal 23 de Univisión en el sur de la Florida. Gracias. Aquí te tenemos de nuevo, Ali. Regresaste a Univisión en el 91. En el 91. Sí, como presentadora con Guillermo Benítez. Sí, señor. Con Guillermo Benítez. Porque Guillermo, cuando se va Leticia Callao del 23, estuvo con varias presentadoras, pero como que ninguna le funcionó al canal. Entonces, yo cuando terminé mi contrato en el Canal 51, estuve varios meses sin trabajar y me llamaron. Regresaron a lo que fue mi casa, lo que es mi casa hoy en día. Y para mí fue un honor, un privilegio. Comencé con Guillermo a hacer el noticiero en enero del año 91, hasta que se retiró Guillermo Benítez en septiembre del 2015. ¡Wow! 24 años a su lado. ¡Wow! ¡Qué rico, qué honor! No, un honor, un privilegio. Porque él es una persona, era una persona encantadora. Exactamente, y me enseñó muchísimo. ¡Claro! Nos ayudamos mutuamente, pero yo aprendí mucho de él. Un profesional. Profesional. Con una voz privilegiada. Con una voz, una dedicación a su trabajo, esa era su vida. Y muy buena gente. Muy buena gente, exacto. Una persona que uno se sentaba con él y te sentía relajada. Exacto. Él era una leyenda en esta comunidad, en el mundo de las noticias, y muy querido por muchos, pero él nunca dejó que esa fama se le fuera a la cabeza. No, jamás. Era una persona muy humilde. Muy sencilla, muy humilde. Muy sencillo, muy lindo. Todo el mundo lo quería. Todos los días nos acordamos de él en el noticiero. Es que me imagino que cuando falleció, me imagino que al volver otra vez, bueno, él se retiró en el 2015. En el 2015. Ya me imagino que a partir de ese momento lo sentiste, pero lo sentiste más cuando ya él falleció. Porque yo hablaba con él prácticamente todas las semanas, cuando estuvo ya al final hospitalizado, estuve con él en el hospital también junto a su familia, ¿no? Pero sí dolió mucho no tenerlo físicamente aquí. Ali, tú eres presentadora de noticias, pero en un momento en tu vida, perdón, que creo que fue en el 2004, fuiste parte de la noticia. Porque hubo un accidente en tu familia, desafortunadamente con tu hijo. Y si no te importa y no te molesta, ¿pudiéramos hablar un poquito sobre eso? No, no, claro que no. Eso fue en el verano del 2004, el 9 de julio del 2004. Nunca se me olvidará esa fecha. Estábamos de vacaciones, mi hijo estábamos aquí en Miami, fue un viernes por la noche, él estaba en la zona de South Miami, cerca de Sunset Place, y lo asaltaron. Él estaba con otros jóvenes amigos de él y unas jovencitas, y llega un joven a punta de pistola, les pide los celulares, las billeteras. Ellos deciden entregarle todo, salen las muchachas de un smoothie que estaban pediendo unas bebidas, y la muchacha no se da cuenta que este individuo tenía un arma, y ella se rehúsa a darle la cartera. En ese momento mi hijo decide tratar de acabar con esta persona, y le aguanta el arma con la mano derecha y lo golpea con la mano izquierda. O sea, se quiso ser el héroe de la situación. Cuando forcejean, este joven dispara, mi hijo dice que él no sintió el disparo. Es lo que sintió un sonido ensurdecedor, y después cuando cae, el amigo le dice, estás sangrando, ¿no? Eso fue una pesadilla, porque imagínate, yo ese viernes no estaba trabajando porque acababa de regresar de vacaciones, pero enseguida la noticia, había dos semanas antes, hubo un incidente en un Wendy cerca de South Miami, que hubo un apuñalamiento, o sea, que ya la policía de South Miami estaba pendiente. Cuando sucede esto, empiezan los muchachos a textearse, a comunicarse, entonces me llaman a mí, a mí me llama el primo, o sea, el sobrino mío, que estaba en el juego de los Marlins, que se enteró antes de que me llamara la policía. Wow. Entonces a mí me llama del Jackson cuando mi hijo ya estaba en el helicóptero, llevándolo para el Jackson. Qué experiencia tan horrible, ¿no? No, no, terrible, terrible. Fíjate que lo que tú acabas de decir, mira que yo he cubierto tiroteos y noticias tristes y en ese momento estaba yo en el medio de la noticia, ¿no? No, digo yo. Llegué al hospital, no me lo dejaban ver porque supuestamente tenía dos heridas, una en el hombro y una en la cadera. Resultó ser que fue una sola bala que entró y salió por la cadera. Milagrosamente no tocó ninguna arteria principal, ningún órgano principal, él volvió a nacer ese día. O sea, él tiene ahora dos cumpleaños. Claro que sí, mi amor. Y gracias a Dios que está aquí entre nosotros. Y gracias a Dios que está bien, está de lo más bien. Me alegro. Pero hasta hoy en día las personas me preguntan en la calle, ¿cómo está tu hijo? Yo oré por tu hijo, yo recé por él. Ay, qué lindo. Y gracias a todas esas oraciones, Vivian, yo soy creyente y te lo digo, que todas esas oraciones en ese momento ayudaron a mi hijo a... Yo estoy completamente segura que fue así. Y se lo agradezco a todo el público que hasta hoy me pregunta por él y por esas oraciones. Alina, ¿cómo se siente una mujer hispana entrevistando a personalidades, a dignatarios y a hombres de poderes? Como sé que entrevistaste a Obama, que entrevistaste a Bill Clinton. Tú como mujer hispana, ¿cómo te sentiste ante ellos? Pues me sentí privilegiada. Imagínate, entrevistar a dos presidentes. Al presidente Clinton fue con un grupo de varios periodistas, pero al presidente Obama fue sentada así como estamos tú y yo, en la Casa Blanca, que se me dio esa oportunidad. Él invitó a siete periodistas de diferentes estaciones locales y yo fui una de ellas. Fue en diciembre del 2012. Y le pregunté lo que quise. No me dijeron, tienes que hacer esta pregunta, no debes hacer esta otra pregunta. O sea, él fue muy cordial, fue una experiencia muy linda. Tuve diez minutos con él y no, eso está en YouTube, la pueden ver si la van a ver en YouTube. No es para ti, es algo muy importante para tu carrera. Pero tú me preguntas lo que significa para mí entrevistar a dignatarios a presidentes. Yo te puedo decir, Vivian, que he entrevistado a muchas personas famosas, muchas artistas también quizás, pero he entrevistado a muchas personas que no son famosas, que son personas que no tienen casa, los hombres en la calle. Eso mismo te iba a preguntar ahora. Personas adictas a las drogas, personas en la cárcel, violadores, asesinos, personas que están condenados a muerte. Y de todas esas entrevistas he aprendido algo. O sea, aprendes lo mismo de un presidente que de una persona que... Totalmente. Porque te impactan de la misma manera. Todo el mundo tiene una... O tal vez más. O tal vez más. Todo el mundo tiene una historia que contar. Eso era lo que te iba a preguntar. Exactamente. ¿Qué noticia te gustaría cubrir que no has cubierto? ¿Te acuerdas la noticia cuál era, no? ¿La que decíamos todos? ¡Claro! La muerte de Fidel Castro. ¡Claro! El exilio cubano. No digo yo. Que se iba a hacer la noticia. No digo yo. Vino y se fue la muerte de Fidel Castro. Sí, señor. ¿Qué noticia me gustaría cubrir? Increíble. Increíble que... Ay, que Dios me perdone, pero al fin, en cierta forma, ¿no? Exacto. Eso es una noticia muy difícil de ni siquiera discutir. Claro. Porque uno no quiere ser inhumano, pero es que... Y que nos tomó por sorpresa a todos. Por sorpresa a todos. Yo estaba en una fiesta. Eso fue un viernes, el viernes después de San Sibis. Bueno, es que nos engañaron mucho. Sí, sí, claro. Porque la dijeron anteriormente muchas veces. Esta madrugada nos la pasamos en... Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Pero bueno, ¿qué noticia me gustaría cubrir? Yo creo que tanto Cuba como Venezuela, que no sé, que mi país fuera libre un día, desafortunadamente no es fácil. No es fácil, mi amor. Porque mira que se ha tratado y mira que han muerto personas a través de tantas décadas. Pero tú sabes qué... Por la libertad de Cuba. ¿Sabes qué, Ali? No hay mal que dure cien años... Ah, bueno, sí. ...ni cuerpo que lo resista. Eso sí es verdad. Ojalá que lo veamos. Ojalá que lo veamos. Vamos a tomar otra pausa y cuando regresemos, indagaremos más a fondo en lo personal y profesional de Alina Mayoase. Ya regresamos. ¿Piensas comenzar en Miami-Dade College? ¿Cómo te ves? ¿Analizando datos? ¿Dirigiendo juegos de video? ¿Dueño de tu propio negocio? ¿Como un diseñador de modas? ¿Experto en informática? ¿O de informática en salud? ¿O en logística de transporte? ¿Cómo te ves mañana? Tu sueño. Hecho realidad en Miami-Dade College. Regresamos con Alina Mayoase, presentadora de Noticias del Canal 23 de Univision. Gracias, Vivi. Bueno, algo muy importante, porque a través de todos estos años me imagino que ha sido muy difícil tratar de balancear tu vida profesional con tu vida personal, con tu esposo, con tus hijos. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, sí, no ha sido fácil, pero gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis suegros, de mi esposo también, que ha sido, ha entendido mucho lo que es trabajar en este negocio, especialmente las noches. Es que yo, por muchos años, ya no hago el noticiero de las once, ¿no? Pero el noticiero de las once, de lunes a viernes, de seis a las seis de las once, hay que estar en vivo ahí a las once de la noche. O sea que yo iba a mi casa a cenar, pero a las nueve de la noche, a nueve y media, ya tenía que regresar para el canal, ¿no? Entonces, es como dijo Hillary Clinton hace muchos años, it takes a village, o sea, hace falta un pueblo para ayudar a realizar algo, ¿no? Y en este caso, la familia, ayuda que tenía en mi casa, y todo eso contribuye a poder balancear las dos cosas, ¿no? Pero gracias a Dios, a mí también en el canal me ayudaron mucho, entendieron que cuando me hacía falta tomarme un día libre, unas vacaciones, o sea, gracias a Dios me trataron bien. Así es que no me preocupes. ¿Y eres abuelita? Soy abuelita, soy abuelita, tengo una nieta de seis años. Ay, qué linda. Y un nieto que va a cumplir tres ahora, dentro de un mes, y... ¿De tu hija mayor? De mi hija mayor, de mi hija mayor, que se casó hace diez años, y estamos fascinados mi esposo y yo, porque es una etapa, mi padre me lo decía siempre, esto es la maravilla, tener nietos, y ahora yo entiendo a mi padre, porque es pura felicidad, los nietos son pura felicidad, no son otra cosa. Y además, los mal crías, y entonces no te dan dolores de cabeza, que los hijos son diferentes. Exactamente, los hijos son diferentes, aunque uno se preocupe por los nietos también, ¿no? Claro, lógico. Pero no es lo mismo, porque uno está ya más maduro, sabe lo rápido que crecen, y sabes, no sé, disfrutarlos. Yo quiero saber cómo tú te mantienes tan linda y tan joven. ¿Tú crees? Sí, porque tu trabajo es muy estresante. Sí, sí, es muy estresante. Extremadamente estresante, porque en el caso mío yo soy actriz, y sí es estresante también, pero no como la noticia. Bueno, nada, trato de alimentarme bien, Vivian, trato de, no sé, no abusar, no tener excesos, y las luces ayudan mucho, las luces. Tenemos unas luces fabulosas ahora en el noticiero, en el desk, que son, o sea, que todo es alta definición. Y nada, tengo una maquillita muy buena también que me ayuda mucho, y nada. Y tengo, creo que, buenos genes también, porque mi mamá, si tú la ves, se parece mucho a mí, o no, me parezco yo a ella, como es correcto, ¿no? Pero mi mamá es una mujer muy bonita también, y se mantiene, que no parece la edad que tiene. No lo voy a decir porque me mato. No, no le digas. Pero el otro día hasta le preguntaron si era linda mayo así. ¿De veras? Ay, qué linda. Y no es la primera vez que le pasa. Y ella dijo que sí. Ella dijo, bueno, no. Casi, casi. Titubió. Te iba a decir que también la razón por la cual tú luces como luces es porque toda la vida has hecho lo que tú amas. Ah, sí. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y yo quería que, como estamos aquí en el Miami Dade College, que en cierta forma le dieras unos consejos a aquellos muchachos que están hoy en día estudiando y capacitándose para llegar a ser periodista, para llegar a tener algo en el mundo del entretenimiento, la noticia, etcétera, etcétera. Pues aclaro que sí. Yo acabo de dar una charla aquí antes de esta entrevista. Estuve con un grupo de muchachos en un salón, en una clase. Y eso es lo que les dije, que sabe que muchos de ellos van a graduarse en los próximos meses, en los próximos años, pero que escojan algo que les apasiona. Que algo que no se van a aburrir, que van a estar felices, que escojan bien sus carreras. Porque no hay nada peor que trabajar en lo que a uno no le gusta. No le gusta. Y trabajar amargado, trabajar de mal humor, o sea, llegar a ese trabajo donde tengo que ir para ella otra vez, no. Eso te va consumiendo por dentro, yo creo, ¿no? Exactamente. Y no sé, si estás rodeada de personas que te gustan en tu trabajo, tienes un buen jefe, una buena jefa, un buen entorno de trabajo, una carrera que te apasiona, como me ha apasionado la mía por tantos años, yo creo que eso se refleja. Y si uno está feliz, el televidente se da cuenta de todo, Vivian. De todo. El televidente sabe cuando tú estás triste, cuando tú, ¿qué te pasa? Porque me mandan mensajes, me envían mensajes, me llaman por teléfono. Tú tienes algo hoy, ¿qué te pasó? No te noto igual. Todo se, todo se... Todo, todo se... La cámara es, la cámara es algo, es muy chismosa. Exactamente, exactamente. Mira, quería preguntarte también, ¿cómo tú puedes controlar tus emociones ante una noticia aplastante? Claro. Que yo sé que el periodista tiene que mantener una actitud neutra y objetiva. Para mí eso es muy importante, ser objetiva, y siempre lo he sido a través de mi carrera. O sea, hoy en día eso no se ve tanto. Hay cadenas nacionales que sabemos que están o con un partido o con el otro, o con un candidato o con el otro. Totalmente. O sea, lo mismo ahora, lo mismo durante la elección, ¿no? A mí, cuando yo estudié en la Universidad de Miami, lo que principal me llevé de mi educación universitaria fue ser objetiva y ser, tener la noticia precisa. O sea, lo que le llaman accuracy en inglés, ¿no? Eso es lo que se merece el televidente, en mi opinión. Exactamente. El televidente puede ser demócrata, republicano, independiente, comunista, liberal, no liberal, conservador. Yo me debo a ese televidente, que tiene tantas diferentes creencias políticas, ¿no? Y creencias religiosas también. ¿Y quién soy yo para imponer mi criterio, o mi pensamiento, o mi forma de pensar? No, yo soy una comunicadora, una simple comunicadora. Exacto. Y tengo que dejar que el televidente... Y ahí para. Yo comunico la noticia. Exacto. Yo no estoy para dar opiniones. Claro. Tú comunicas la noticia como tú la recibes. Exacto. Porque si la alteras o la adulteras, entonces ya faltas al principio. Exacto. En mi opinión. O sea, así trabajo yo. Hay otros periodistas que no trabajan así, otros comentaristas que no trabajan así. Yo sé. Y los respeto, ¿no? Porque esa es la carrera y ese es el camino que han escogido, ¿no? Pero yo no pudiera hacerlo. Yo te entiendo perfectamente. Además, esa es tu labor. Ese es el credo del periodista. Claro. ¿No es así? En mi opinión, sí. Bueno, yo personalmente me siento muy feliz de haber estado aquí contigo. Ay, yo también. De haber conversado como amigas y que... Yo también. Y también te quería decir, Ali, que es muy importante que a través de tanto tiempo que tú llevas a la televisión, has mantenido una imagen. Una imagen impecable. Gracias. De lo que es la mujer, y más la mujer hispana. Entonces, yo te doy las gracias. Gracias, Vivian. Gracias. Además, porque lo he oído mucho a través de todos estos años, que siempre todo el mundo habla maravillas de ti. Y si estoy presente y me lo dicen a mí, lo primero que digo es, están dando en el clavo, hablando en cubano, ¿no? Gracias. Te lo agradezco porque has puesto el nombre de la mujer hispana en un pedestal. Gracias, Vivian. Gracias por esas palabras. Yo le agradezco a los televidentes esa confianza que depositan en nosotros todos los días. En mí especialmente. Y que gracias a ellos, gracias a los televidentes, estoy donde estoy yo. Y me he podido mantener, ¿no? El día que el televidente no nos quiera ver, ya tú sabes lo que pasa. Pero falta mucho, mi amor. Los famosos ratings. Pero falta mucho, mi amor. Bueno, yo estoy hasta... Yo sé que tú vas a seguir teniendo mucho éxito porque eres muy profesional, eres muy buena. Gracias. Y todo eso se refleja. Te agradezco, Ana. Gracias y felicidad a ti por esa brillante carrera que has tenido, tu actuación. Gracias. Que te he seguido también durante toda, toda tu carrera, especialmente cuando comenzaste. Ay, por Dios. Que nunca se me olvidará. Con esas viñetas que hacías para la traducción del inglés, ¿no? Era aquí. Era aquí. Era aquí, en este estudio. Eso a mí nunca se me olvida. En este estudio. Porque mi hija era así, televidente tuyo, le encantaba cuando salía la boquita. La boquita para repetir. La boquita para repetir. Pues fue aquí, precisamente. Desde entonces yo estoy viendo a Vivian. Gracias, mi amor. Gracias por tu amistad. Gracias a ti. Y gracias por tu profesionalismo. La verdad que sí. Bueno, esto es todo en esta edición de Página Abierta. Les damos las gracias a nuestra invitada y al Canal 23 por esta increíble entrevista. Y a ustedes en casa, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima edición de Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Que tengan un lindo día. ¡Gracias!